La tarde de este viernes se efectuaron en el Casino Dreams las primeras jornadas petroleras organizadas por Fuerza PYME, respecto al cual se refirió uno de los organizadores y presidente de la asociación Fuerza PYME de Patagonia AG, Ramón Vargas. La verdad que había que derribar un paradigma, el paradigma de que prácticamente las microempresas no se pueden acercar a las empresas de mayor tamaño. Y eso está demostrado que es una burda, eso es una falsedad, porque nosotros lo hemos logrado hoy día. Ustedes han visto la convocatoria de gran cantidad de microempresarios. De este modo, la primera jornada petrolera a la región de Magallanes se denominó el Petróleo da Trabajo a las MIPIMES de la región, una oportunidad para conocer las necesidades de las petroleras. Instancia en que se acercaron las necesidades de las grandes petroleras a las micro, pequeñas y medianas empresas regionales con el fin de que puedan satisfacer sus requerimientos y además lograr alianzas comerciales y estratégicas de manera bilateral. Por su parte, la gobernadora Gloria Vilicich también entregó su apreciación respecto a este encuentro. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Ramón y a la Fuerza PYME Magallanes que desarrolló este evento en el cual cada uno de los gerentes de las distintas empresas de NAP, de Geopark, de Métalex y también de Minera Isla Riesco hicieron un esquema de lo que son las empresas y con eso primero nos derribaron muchos paradigmas que existen de las grandes empresas y también la tremenda invitación a las pequeñas empresas y ese tremendo acercamiento que se van a producir a través de las metas de trabajo para estas grandes empresas que van a ser tan potentes y son potentes en Magallanes. Así, se dieron cita a más de 300.000 pymes en las dependencias del Casino Dreams que pudieron a la vez presenciar las exposiciones de cada una de las empresas petroleras participantes. En NAP, Geopark, Métalex, Petro Magallanes y Pan American Energy, además de la empresa minera Isla Riesco fueron las empresas invitadas a dicha instancia. Al finalizar la jornada, los representantes de cada empresa pudieron acercarse a los stands de cada petrolera para generar el primer acercamiento comercial entre ambas partes.